A Dios le molesta la idolatría. Tenemos un Dios que aborrece el uso de imágenes en la adoración. Así de claro y así de directo lo dicen pasajes como Deuteronomio 12. Vamos a leer este día el capítulo de Deuteronomio 12 y juntos veamos a Jesús. ¿Qué tal hermanos? Continuamos con esta serie de Deuteronomio. Estamos leyendo un capítulo al día. Como les decía, hoy toca el capítulo 12. Por favor, téngalo frente a usted, de preferencia que ya lo haya podido leer. Y vamos a ver ahí cuántas advertencias, cuántas instrucciones dice Moisés al pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida acerca de los peligros de la idolatría. El Señor sabía que en esas naciones que iban a ser expulsadas delante del pueblo de Dios para que ellos poseyeran la tierra, había mucha idolatría, muchos lugares altos, mucho uso de imágenes y que el pueblo de Dios se podía contaminar, se podía contagiar. Mire, la idolatría del mundo puede llegar a ser contagiosa para el corazón del pueblo de Dios. Y por eso les advierte, y la idolatría era no solo inclinarse delante de imágenes, sino también adorar incluso al mismo Dios, a Jehová, pero en los lugares altos o a la manera que lo hacían estas naciones y no en el lugar designado por el Señor. Veamos entonces Deuteronomio 12.2. Mire la instrucción, les dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así adoraban de manera idólatra estas naciones a sus deidades. Dice el 3. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses. Raeréis su nombre de aquel lugar. Ahora mire qué interesante el 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Y va a haber un templo, y va a haber un centro de adoración, un lugar físico. De entre todas las tribus, dice el 5, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. Ahí, dice el 6, llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada, y ahí continúa mencionando cómo se va a llevar a cabo la adoración. Esto era bajo el antiguo pacto. Así que mire, en resumen, la advertencia es, cuidado con aprender la idolatría de estas naciones, y tenés que adorar a Jehová tu Dios de la manera que él lo ha establecido, en el lugar donde él ha dicho, a través de los sacrificios. El resto del capítulo 12, básicamente, repite lo mismo con otras palabras, bajo otros escenarios, pero siempre es la advertencia, cuidado con la idolatría. Y mira, tenés que adorar al Señor como él ha escogido que lo adore. ¿Cómo aplicamos esta palabra hoy en día? Mire, Jesucristo me salva de la idolatría. Lo puedes decir conmigo, Jesucristo me salva de la idolatría. La mejor manera de no caer en ídolos es que Jesús tenga el primer lugar en mi vida y en mi corazón. Él es el único Dios verdadero, Él es digno, Él merece toda alabanza y toda adoración. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que a Jesús lo adoramos en un nuevo pacto, donde ya no es en un lugar físico. Él dice que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir que usted y yo seamos adoradores del Padre en espíritu y en verdad? Que lo adoramos porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Esto lo tenemos gracias a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan allá en Pentecostés, cuando Cristo dijo no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre? Cristo subió a la diesta del Padre y juntos el Padre con el Hijo nos enviaron al Espíritu Santo. Hoy usted y yo adoramos en espíritu. Los creyentes adoramos en espíritu y a la luz de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo adoramos a través de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús y nuestra alabanza y nuestras oraciones llegan al Padre gracias a Cristo y porque tenemos al Espíritu Santo. Eso es adorar al Padre en espíritu y verdad. Usted y yo no necesitamos ir a un lugar físico. Ahora, el Señor ha designado congregaciones, iglesias locales y ciertamente Él quiere que nos congreguemos. Pero ahí en su casa usted también puede doblar rodillas y sus oraciones son escuchadas. Puede adorar a Dios en el trabajo. Es decir, ya no dependemos como el antiguo pacto que era prohibido adorar en otro lugar que no fuera en el templo. Ahora usted y yo le adoramos en la casa, en la calle, en el trabajo, cuando vamos en nuestro vehículo. Lo adoramos en espíritu y a la luz de la verdad de Cristo Jesús. Otra aplicación de Deuteronomio 12 para hoy en día. Cristo es el sacrificio perfecto. Mire, ahí vemos en Deuteronomio 12 como el israelita tenía que ir al templo y llevar ahí su ofrenda, un corderito, una vaquita, iba a ser sacrificada y esa era la forma aceptable de adorar al Señor. Por supuesto, todos esos sacrificios nos hablan de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no necesitamos ofrecer más sacrificios. Él cubrió de una vez y para siempre. Él quitó por completo nuestro pecado con su sangre preciosa. Por eso ahora usted y yo en gratitud ofrecemos nuestra vida como sacrificio vivo, santos, agradables a Jehová. Lo adoramos con esa obediencia que el mismo Espíritu Santo produce en nosotros. Lo adoramos asistiendo a la iglesia, cantándole alabanzas, pero también con nuestro servicio a Dios, también dando un buen testimonio, también testificando de las maravillas de Cristo en nuestra vida, también con nuestras finanzas, apoyando la obra, las misiones, la predicación del Evangelio en todas las naciones. Y mire qué precioso, termino con esto. Adorando a Cristo, somos guardados de la idolatría. Vivimos en naciones que están llenas de idolatría, igual que los israelitas. Así usted y yo estamos rodeados de idolatría. Incluso nuestro mismo corazón tiene una tendencia, nuestro viejo hombre tiene una tendencia a caer en la idolatría. Por ejemplo, podemos hablar de los países latinos. Yo vivo en El Salvador. Y los países latinoamericanos están fuertemente influenciados por la religión católica romana tradicional. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, pero hay que hablar lo que es. Es una religión sumamente llena de idolatría. Se utilizan imágenes y que se le encienden velitas a San no sé qué o a San no sé quién, que se le pide a la Virgen María para que ella sea mediadora. Cuando la Biblia claramente dice en el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el segundo mandamiento no te harás imagen ni ninguna semejanza y no te inclinarás a las imágenes. Dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, respetamos a la Virgen María. Es una mujer grandemente favorecida por Dios. Dios la honró, la escogió para traer a su Hijo Jesucristo a este mundo que adquiriera un cuerpo humano. Pero de eso de que la respetamos y la honramos a elevarla como que ella fuera diosa, como que ella fuera co-salvadora o co-redentora con Cristo, eso no está en la palabra de Dios. Decir que la Virgen María también escucha y responde oraciones es elevarla a un nivel de deidad que la Biblia no le da. El único Dios es el Dios trino que menciona la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y solo a través de Cristo podemos adorar, solo a través de Cristo somos librados de esa idolatría. Pero hablemos también de los evangélicos, no solo el catolicismo. El punto de este video no es ofender esta o aquella religión o denominación. Es decir que el corazón humano tiende a la idolatría. Los evangélicos idolatran muchas veces a un pastor o idolatran una denominación o pueden caer en idolatría a una congregación en específico cuando el único objeto de nuestra alabanza debe ser Cristo Jesús. A lo mejor idolatramos a un pastor y creemos que él está por encima del cuerpo oficial y no tiene que rendirle cuentas a nadie de cómo utiliza los diezmos o de cuál es su conducta, su comportamiento. Podemos idolatrar muchas veces los seres humanos. Un trabajo, una persona, el cónyuge, nuestra carrera. Nos podemos idolatrar a nosotros mismos. Podemos idolatrar el dinero, las riquezas. Lo cierto es que sin Cristo el corazón humano, decía un teólogo, es una fábrica de ídolos. Pero mire, solo en Jesús. Usted y Dios somos rescatados de la idolatría por la gracia de Dios. Reciba a Cristo hoy como su único y suficiente Salvador. Reciba el perdón de sus pecados. Reciba el poder del Espíritu Santo en su vida. Y si ya lo recibió, cuéntele a sus hijos, cuéntele a sus seres queridos que en Jesucristo hay salvación, que en Él tenemos una relación de adoración con el Padre. Nuestra relación con Dios es restaurada por medio de Cristo y lo podemos adorar en espíritu y verdad. Solo Jesucristo nos salva de la idolatría. ¡Gracias!